Cifras alarmantes lo que ha generado que se declare estado de calamidad. Por cierto, las autoridades del CONAP esperan que estos incendios se logren controlar. Hay que recordar que en el Petén hay flora y fauna que han sido declarados en peligro de extinción. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas indicó que le preocupa a las diferentes especies de la flora y fauna que corren peligro por los incendios que continúan activos en el departamento de el Petén, que ya han consumido varias hectáreas de la biosfera maya. El número de especies que se afectan aquí principalmente podemos decir en tema de fauna, tenemos el jaguar, tenemos el tapir, tenemos la tortuga blanca en temas vegetales de forestales, tenemos lo que es el mangle, tenemos el encinos, algunos quercus, que son especies que inclusive están incluidas dentro del LEA, que es el listado de especies amenazadas del país y lógicamente eso nos preocupa. El venado, tepescuintle, armadillo, mono, aullador y capuchino son algunas de las especies que también corren peligro por los incendios, además de una variedad de aves que habitan en el bosque.